Yo decido vivir. Una campaña de la diócesis inminatado, advenial, y este es tu medio de comunicación preferido. Porque el COVID-19 no nos puede destruir. Yo decido vivir. ¿Y tú? Bueno, cordial saludo para todos ustedes. Bienvenidos a una emisión más de este su programa, Magazine Dioses Sano, con esta campaña Yo Decido Vivir. ¿Y tú? Bueno, se preguntarán ustedes por qué está iniciando la emisión de hoy, Sol Yadira Palacio Mosquera. ¿Dónde está el padre Ernesto? Pues bien, él no nos puede acompañar el día de hoy, porque ha asumido algunas tareas que le impiden estar presente en este espacio. Por ese motivo, estamos aquí ya el resto del equipo listos para compartir con ustedes la emisión del día de hoy. Agradecimientos especiales a Francisco Sánchez en la parte técnica. Y aquí me encuentro con mi compañero, Álex Trujillo. Álex, ¿qué tal? Muy buenos días, Sol Yadira. Pachito al padre Jorge Ernesto Zapata Ochoa, en la distancia que estamos seguros que se conecta con alguno de todos estos medios que tenemos disponibles, con la emisión. En este mismo momento recibimos el mensaje de Canal Chocó TV. Buenos días desde la ciudad amable y acogedora Ismina. Chocó TV enlazado y retransmitiendo. Bueno, él como siempre ahí piloso, ¿no? Apenas inicia el programa, ahí mismo está retransmitiendo con nosotros. Gracias a nuestro compañero Heiler Gualdo, que siempre está muy pendiente de este espacio. Bueno, y tenemos invitado. Tenemos invitado, sí señor. Más adelante va a estar con nosotros con un tema como los que acostumbramos. Bien interesante, vamos a conocer detalles de un lugar en el municipio de Ismina que merece también toda nuestra atención. Más adelante les vamos a decir. Siempre dejas una reserva ahí, no te gusta… ¿De entrada? Ajá, como para que la gente se quede pendiente, ¿no? ¿Sabes a quién le aprendí eso? ¿A quién será? Al padre Ernesto. Ahí está. Al padre Ernesto Zapata fue que le aprendí eso para dejar ahí como la incógnita, para que todos aquellos que estén con nosotros, bueno, ¿quién se tratará? ¿Cuál será el tema? Pero antes, como costumbre, queremos saludar, Álex, a todos aquellos que siempre se conectan con nosotros a través de las redes sociales inicialmente. Bueno, tenemos una sorpresa. Sí, cuente. Una sorpresa. El día de ayer, el director de RTV Televisión, don Pedro. Ay, un saludo muy especial para Pedro. Un abrazo. Se ha comunicado con el equipo y pues dijo, bueno, Álex, ¿cómo es? ¿Sí? Y yo, ¿cómo es, pa' qué? A ver, no, el programa de Yo Decido Vivir. No, pues, simple, apenas es compartir el enlace. Y lo mismo, esta invitación extendemos a todas las personas que están en sintonía, desde la señal matriz y a través de todos nuestros aliados. Entonces, ahí está RTV Televisión, también apoyando la causa de Yo Decido Vivir. La semana antepasada teníamos la sorpresa con CNC, que es el canal de la zona del Atrato, y a través de Andrea Estrella, la corresponsal del canal Caracol, que es este apoyo tan valioso, Andrea. Y, hombre, toda la gente del Atrato que nos escucha, esto para nosotros es muy satisfactorio. La parroquia San José de la Montaña, con el padre Wilber Moreno, ya tiene su página de Facebook, en la cual hace transmisión de la misa, y por allí retransmite la señal de Yo Decido Vivir. Excelente. Un saludo también cordial para él. Esto ha permitido el COVID, bueno, la COVID, como le han cambiado esta denominación. La COVID-19 ha permitido un despertar, también desde la iglesia, hacia todos los medios digitales. Y, bueno, sorprenden los sitios, porque dicen, no, es que me están viendo desde Bogotá, me están viendo desde Medellín, desde Barranquilla, Cartagena. Los mismos sacerdotes dicen, ¿qué nivel de audiencia están alcanzando? Y es sorprendente los mensajes que les llegan, y el punto, pues, válido es que la evangelización no ha sido limitada por la COVID-19, sino que el mensaje sigue llegando. O sea, que sigue creciendo esa bola de qué? Esa bola de nieve. La bola de nieve de los medios digitales. Crece y crece cada día, y para nosotros definitivamente es un placer saber que muchas personas, no solamente en el departamento del Chocó, sino en nuestro país, y por supuesto también fuera de Colombia, escuchan, comparten este espacio, que como decíamos, tiene ese único propósito, llevar ese mensaje, esos consejos, esas recomendaciones, en medio de esta situación que nos ha afectado a todos. Perfecto. ¿Quién más tenemos? Bueno, Seminario Misional San Pío X, un saludo muy especial al Padre Giovanni Cardona, que es el coordinador del proyecto Yo Decido Vivir. Muchas gracias, Padre, por esa motivación constante, que tener un equipo unificado también es una labor fuerte, y él mantiene muy atento a todos los detalles. El contenido que llega hasta ustedes a través de este programa pasa siempre por manos del presbítero Giovanni Cardona, que a la vez es el rector del Seminario San Pío X. Sí, señor. Y en el caso de las emisoras, como decía Ale, recordamos que están con nosotros también Platino Estéreo, del municipio de Condot, un saludo muy cordial para su director. También agradecimientos especiales para la emisora Brisa del San Juan, aquí en el municipio de Izmina. Nos pasamos entonces ahora este saludo especial para la emisora Medio Baudó Estéreo, ¿en dónde? En Puerto Melud. Un abrazo a la distancia para Fabio y a todos sus oyentes que cada día preguntan, bueno, y el programa, muy bueno, y hacen comentarios. Hace poco, Álex, ¿te acuerdas? Las compartían en el grupo de Yo Decido Vivir. Casualmente un comentario que hizo Fabio de que la gente está muy emocionada, muy contenta con los contenidos. Entonces eso lo llena a uno mucho de satisfacción y de alegría. Bueno, ¿por qué me da risa? Porque te da risa, sí. Acá está, bueno, la señora Luz Inés Guarín, como de costumbre. Fiel, fiel con nosotros. Un abrazo. Que extraña mucho al padre Ernesto. Sí, nosotros sabemos que todos lo extrañan muchísimo. Nosotros también. Bueno, y muy buenos días, bendecido viernes, que sea un día muy especial. Yo Decido Vivir, y tú. Muchas gracias, señora Luz Inés Guarín. Usted es un motivo más para nosotros reunirnos aquí en el medio, porque sabemos que siempre está receptiva al mensaje del autocuidado en torno a la COVID-19. Bueno, sí, señor. Y otra de las emisoras que también es nuestra aliada en esta iniciativa, en esta campaña, es Soberana Estéreo, del municipio de Tadó. Un fuerte abrazo también para su director. Y nos vamos para la emisora Litoral Estéreo, a Bahía Solano. Seguimos entonces saludando a nuestros medios aliados, en este caso a las emisoras de la diócesis de Ismín Atado, y nos vamos para Anuquí. Ahí está la emisora Riscal Estéreo. Bueno, y finalmente tenemos la emisora Palmar Estéreo. Allá, ¿quién tenemos? A una gran amiga en Palmar Estéreo, en San José del Palmar. Allá está la señora Vidalia Huertas Pérez, que es muy pilosa, es odio de pendiente. Estoy atenta al envío del programa. Mejor dicho, todos nuestros aliados están siempre con nosotros, Álex. Vamos a dar paso a ese mensaje que ha compartido con nosotros el señor obispo Monseñor Mario de Jesús Álvarez Gómez el día de hoy. Qué bueno hoy también, en este viernes 11 de septiembre del año del Señor 2020, estar acompañando este programa, que como Magazine Dios es Sano, Dios es el de Inmín Atado, todos los viernes llega a ustedes con la voz de sus pastores, de sus sacerdotes, de sus ministros en el Señor, para alentarlos, fortalecerlos y llegar como una palabra de bálsamo en medio de la fatiga, en medio de lo tedioso de, a veces, una existencia cargada de dificultades y sufrimientos, pero que, con la palabra de Cristo, que es de esperanza, que es de gozo y que es de alegría, podemos levantarnos, reconfortarnos y continuar este camino. Durante estos días, esta campaña que la diócese de Inmín Atado, con la gran ayuda de Advenias y en unión con los medios de comunicación, estamos llevando adelante el programa Yo Decido Vivir y Tú como una palabra de aliento frente a esta situación de pandemia que el coronavirus nos ha traído también hasta aquí, hasta Inmín hasta el resto de nuestras comunidades en el Chocó en Colombia y que cada ocho días viene, digo, orientándonos, impulsándonos, llamándonos a la reflexión, al cuidado, al cumplimiento de los protocolos, a la responsabilidad que cada uno de nosotros debe tener frente a esta pandemia con un cuidado exquisito para con cada uno personalmente y naturalmente para con aquellos que están cerca de nosotros en nuestro hogar, en nuestro lugar de trabajo, en las relaciones continuas. Entonces, se nos viene insistiendo en el lavado continuo de las manos, en el uso recto de el tapabocas y en una serie de recomendaciones que, como hoy, quiere llegar específicamente a grupos sociales que necesitan el que también con una palabra de aliento y con un mensaje directo se sientan acompañados en esta lucha y en este esfuerzo. Hoy, precisamente, esta palabra está dirigida a todos nuestros hermanos presos. Sientan, entonces, todos estos hermanos nuestros en cualquier lugar donde estén, específicamente aquí en nuestra diosa de Inmina Tadó y aún más específicamente aquí en la cárcel de Inmina, sientan, digo, nuestra cercanía, nuestro acompañamiento. Precisamente ya en Inmina iniciamos los homenajes a nuestra señora de la Merced, nuestra señora de la Mercedes, cuya advocación nació precisamente por el cuidado que ella en cercanía, en amor y en consuelo hacía de todos los hermanos nuestros cristianos que eran tomados entonces por sus enemigos, los moros, los árabes, en una carnicería humana y en una persecución de como hoy desplazamiento, exclusión, confinamiento y muerte. Sientan entonces los hermanos nuestros que oramos a la Virgen Santísima, nuestra señora de la Merced por ustedes, que nos regale realmente estos apelativos, que seamos con ustedes amables acogedores. Esta población de Inmina, como cada año, también tendrá expresión de cariño, de dádiva, de generosidad, que en el día clásico 24 de septiembre podrá una comisión llevarles para que sientan nuestro cariño y cercanía. Pero vamos a orar por ellos para que nuestra responsabilidad no vaya a llevarles esta este coronavirus y entre ellos tengan, sabiendo que no es fácil por el hacinamiento todos los cuidados y toda la responsabilidad. Hermanos presos, somos todos hermanos en el Señor. Siéntanos a nosotros ahí cerca y en medio de esta dificultad de la pandemia y el coronavirus oramos a la Virgen de la Merced para que nuestra solidaridad, fraternidad y cercanía a ustedes se fortalezca. Todos vamos a ser conscientes de esto y acompañamos a nuestros hermanos presos. yo decido vivir y tú gracias amables oyentes y que el Señor los bendiga la Virgen Santísima Nuestra Señora de la Merced los proteja a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. invitado para aquellos que nos están viendo a través de Chocó TV y a través de nuestro Facebook y en todas las redes sociales ya se dieron cuenta que llegó el invitado y también les avisamos a nuestros oyentes pues vamos a entrar en materia ¿cierto Alex? El mensaje del señor obispo que compartió hace algunos minutos nos ubica en el tema que abordaremos en la presente emisión relacionado con nuestros hermanos privados de la libertad esto a propósito del inicio de las fiestas en honor a la Virgen de las Mercedes patrona de Ismira y patrona de los reclusos Bueno con esto ya damos inicio específicamente al tema de hoy el tema de hoy se denomina hagamos de ese tiempo de aislamiento selectivo un tiempo también de solidaridad con aquellos que están privados de la libertad Bueno sí señor porque estos tiempos nos llaman a tener una verdadera solidaridad a enfrentar esa emergencia mundial y la prioridad inmediata es salvar vidas asegurando que todos nosotros pero de manera especial aquellos que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad a la enfermedad también estén protegidos bueno es por ello que hoy queremos dedicar como lo habíamos dicho en nuestro programa a los hermanos privados de la libertad que como muchos de nosotros necesitan también un mensaje de esperanza de optimismo de solidaridad y ya está aquí con nosotros el director precisamente de este establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario de Izmida el señor Robeiro Mosquera Mosquera buenos días bienvenido muy buenos días Yadira muy buenos días Álex todos los de la mesa y la gente que nos escucha en el día de hoy sí señor para mí es un honor estar aquí al frente de los micrófonos en este en este día en esta semana o en este mes que está dedicado a la Virgen de las Mercedes patrona de los reclusos de Colombia y sí para dialogar muchos temas con ustedes acá enterarlos y también llenarnos todos de conocimientos sí señor ese es el propósito señor Robeiro usted de dónde es yo soy de San José del Palmar Chocó San José del Palmar allá donde está la señora Vidalia con la amistadora la tierra del chontaduro orgullosamente que bien y hace cuánto está acá en la ciudad de Ismina bueno ya si Dios quiere el 10 de octubre completaré cuatro años de estar al frente del establecimiento hemos ya puedo decir con orgullo que soy ismineño me siento realmente muy contento en esta tierra son personas muy acogedoras y sí me siento como en casa muy acogedoras el que ciudad amable es acogedora yo también soy adoptado de de Ismina y si también te sientes ya un ismineño sí señora por favor espero que tú lo sientas igual claro claro que sí sino que diría que tú lo reconocieras bueno señor Robeiro cómo han sido estos cuatro años a cargo de este establecimiento en el municipio de Ismina bueno la verdad que ha sido pues una experiencia enriquecedora llevo ya dieciocho años en la vida pública fui en mi municipio he ocupado todos los cargos pues públicos a nivel del municipio fui personero municipal después fui alcalde renuncié a la personería y aspiré a la alcaldía fui alcalde en el 2001 posteriormente al terminar la alcaldía fui secretario asesor jurídico de la oficina jurídica de la salud en el Chocó hasta el 2008 regresé a mi pueblo nuevamente a ejercer cargo de comisario de familia y posteriormente pues ya hice un curso en la escuela nacional penitenciaria lo que me permitió acceder al cargo que actualmente ostento cuando yo llegué a aquel establecimiento la verdad que estaba en unas condiciones bastante precarias y desde hecho desde ese momento empezamos a luchar arduamente con el con el personal de uniformados pero también involucrando a los privados de la libertad porque para poder sacar adelante una institución donde somos una familia la familia penitenciaria tenemos que todos remar para el mismo lado remar para el mismo lado los funcionarios pero también los privados de la libertad exacto porque no por el hecho de que sean personas que estén recluidas pagando una pena por sus acciones o omisiones antijurídicas que hayan cometido no por eso dejan de ser personas entonces en ese sentido nosotros aquí hemos siempre puesto como la misión número uno de nosotros de todos los funcionarios el respeto a los derechos humanos de los de los privados de la libertad en ese sentido estamos luchando mucho porque tenemos muchas deficiencias en el establecimiento la parte de infraestructura la cárcel al menos para yo logré que se al menos físicamente la edificación tuviera la apariencia de una cárcel porque cuando yo llegué eran unas paredes curtidas llenas de modo no tenía no estaba pintada con los logos de las institucionales que es el azul y el gris y realmente amenazaba ruina el techo todas esas situaciones y hemos empezado esa labor de luchar todos los días al punto que te cuento que estamos a punto ya de inclusive ya se nos adjudicó un contrato para construir un aljibe para sacar aguas subterráneas nos van a hacer el mantenimiento de la planta que yo creo que ya la otra semana arrancan para poder volver a tener agua que es un derecho fundamental esencial para cualquier ser humano y mucho más a los privados que tienen doble protección constitucional bueno ha sido sin lugar a dudas un trabajo arduo el que usted ha realizado desde el momento que asumió esta dirección llegó la pandemia la situación del COVID-19 cómo afrontaron cómo están afrontando ustedes qué medidas son las que han tenido que implementar al interior del establecimiento para garantizar la vida de todas aquellas personas que están en esta institución bueno la verdad que para todos nosotros a nivel global pues el tema del COVID-19 fue algo que nos cambió totalmente la vida nosotros no estábamos ninguno ninguna sociedad ningún estado estaba preparado para afrontar una realidad de esa una situación de esas que se nos presentó afortunadamente pues con la orientación los protocolos fijados por el ministerio de salud por las orientaciones y las directrices recibidas desde la dirección general desde la dirección regional del INPEC y obviamente con bajo la coordinación de la organización la OMS pues logramos nosotros aquí adoptar los protocolos que nos permitieron digamos en una primera parte prevenir el ingreso sin embargo era una situación que al mismo gobierno tenía previsto que el 80% de la población colombiana y de la población global iba a tener la pandemia nosotros aquí resistimos el tema lo afrontamos los confrontamos y ya al final cuando empezó la curva máxima el pico más alto pues se nos presentaron eventos en el establecimiento donde 75 privados de la libertad dieron positivos pues obviamente la gran mayoría digo yo por ahí el 90% eran asintomáticos pero si había como unos 6 que si tenían cintos graves sin embargo afortunadamente gracias a Dios no tuvimos que movilizar personal ni privado de la libertad ni de guardia que tuvieran que ir a una UCI ¿y cuál fue ese tratamiento que se les dio a esos que resultaron positivos para COVID-19 sobre todo a los 3 que estaban un poquito que manifestaban la enfermedad ¿cuál fue el tratamiento por parte de ustedes? Sí bueno hay algo muy claro y es que el virus se comporta de una manera pero más que todo en aquellas personas que tienen enfermedades de base es donde hay el mayor riesgo y resulta que las personas que se agravaron más en el establecimiento eran porque tenían enfermedades de base estamos hablando población mayor de 60 años los adultos mayores entonces igual nosotros el médico del establecimiento el personal médico pues estuvo muy muy atento a estar haciéndole monitoreo todos los días de la población carcelaria sobre todo aquellas personas que presentaban los mayores síntomas y también pues nosotros hicimos uso de esa de esos esa medicina ancestral de nosotros como negros esencial que todos conocemos acá en el departamento del Chocó el matarratón que la limonada con aguapanela con limón y también el Sauco bueno todo eso hicimos uso de eso y gracias a Dios creo yo que nos sirvió mucho para mí si algo fue fundamental acá para controlar el tema fue que nosotros facilitamos primero a la familia que pudieran ingresar la aspirina en las aguas como le digo el Sauco el agua del sumo del Sauco el matarratón íbamos hasta hasta casi llegando a Condoto por toda la vía consiguiendo los palos de matarratón extrayendo las hojas para poder traerlas acá porque para nosotros era fundamental sobre todo porque en este tema de de el COVID y de hecho yo tengo que públicamente darle agradecerle primero a las familias porque nos apoyaron con esos esos elementos con esos jarabes con con esas hierbas se comprometieron también y segundo también al personal de custodia porque el personal de custodia a raíz de la pandemia se tuvieron que redoblar los esfuerzos porque estamos en una normalidad donde unos funcionarios están por fuera del establecimiento porque tienen un un bebé de brazos porque estaban embarazadas otros porque tenían unas enfermedades de base otros porque tenían algunas novedades y no estaban allí entonces eso hacía que el personal tuviera que suplir ese vacío que dejaba el otro entonces implicaba un mayor esfuerzo la verdad que en ese sentido públicamente agradecerle al personal de custodia por ese compromiso institucional que tuvieron y que han tenido y que seguirán teniendo porque pues obviamente sabemos que el tema de la pandemia en nuestro municipio gracias a dios ha bajado mucho pero no ha desaparecido el factor de riesgo o sea estamos expuestos a que ahora que estamos hablando pues del de el aislamiento selectivo donde se está reactivando nuevamente la economía nacional y global pues se puedan volver a presentar actos porque ya no hay restricciones para ir de un municipio a otro entonces ese tráfico de personas puede que vuelva otra vez y nos traiga una segunda ola de de covid al municipio que dios quiera no sea así pero debemos de estar preparados en ese sentido el llamado que yo hago a las personas aquí porque también vamos a tener seguramente y es algo que la población privada está esperando que se dé por la angustia que le ha generado tener más de seis meses sin tener visitas sin tener su familia de verlos y tocarlos es que cuando se llega el momento de abrir las visitas que no la obviamente no soy yo como director el que determino sino que hay unas directrices nacionales cuando el director que usted está haciendo cumplir cuando el director general que ya estamos hemos venido hablando del tema en las reuniones que hacemos cada ocho días ya se está analizando el tema y cuando se llega el momento de abrir las visitas las personas que vayan a visitar a sus familiares pues tendrán que tener actos primero someterse a unos unos protocolos que serán fijados por la por la dirección general cierto y segundo pues ser muy responsables también no solamente los familiares no solamente los internos sino también nosotros como funcionarios bueno lo que nos nos manifiesta el director del centro penitenciario refleja lo que nosotros queremos proyectar en este programa queridos oyentes y televidentes el tema de solidaridad del trabajo en equipo él mencionaba como todo tanto familiares tanto internos y el personal administrativo han hecho todo lo posible por garantizar que al interior del establecimiento pues no hayan no se presenten más casos entonces eso demuestra ese nivel de solidaridad y de apoyo en el otro y el apoyo como equipo y es importante también resaltar ese trabajo mancomunado Alex hay otra cosa bien interesante y es en torno al uso de la medicina tradicional porque hay un precedente y precisamente Caracol Radio en su página de noticias habla sobre cómo con el uso de la moringa y hasta dan la receta me pareció curioso la moringa preparada con limón aspirina jengibre y agua de panela ha sido una receta milagrosa para sanar a los presos guardianes y funcionarios del INPEC que se encuentran en establecimientos penitenciarios y carcelarios la medicina tradicional hay que darle el valor que corresponde y a veces lo vemos como un recurso extra pero miren qué medida a través del testimonio del señor Robeiro Mosquera y de otras cosas que ya están documentadas se le da el valor adecuado como nosotros los que estamos aquí los que nos escuchan los que nos ven podemos ser solidarios con nuestros hermanos que están privados de la libertad bueno hay muchas formas de ser solidario con las personas privadas de la libertad una de las de las maneras es por ejemplo pues el tema de de suplir por ejemplo sus necesidades que tienen allá no es la parte alimentaria porque pues allá se le suministran los alimentos pero sabemos que en el tema de la pandemia muchos hogares porque la población que tenemos allá es población humilde población de estratos bajos y sabemos que muchos de ellos eran las personas que generaban en la casa los ingresos entonces hay un hay una situación bastante compleja ellos están acá privados de libertad pero allá tienen sus familiares también en una situación precaria entonces qué bueno sería por ejemplo pues poder tener en cuenta las familias de los privados de la libertad y dependiendo de la condición en que se encuentren darles una ayuda bueno así llegamos al final uno quisiera seguir y seguir y seguir siempre nos emocionamos mucho y nos pasamos unos cuantos minutos y Pacho nos abre los ojos como diciendo ay ya ya pero agradecemos de antemano la disposición del señor Robeiro Mosquera Mosquera es el director del establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario de Ismila muy amable por haber compartido con nosotros este espacio bueno a ustedes ya muchas muchas gracias infinitas a Alex Trujillo también por su amabilidad por su deferencia haberme invitado a este programa para poder darle a conocer a la gente de Ismila y de todo el departamento del Chocó y la comunidad internacional que nos escucha lo que se está haciendo desde el establecimiento de Ismila a ustedes muchas gracias a Miguel Espague y un feliz día también bueno agradecimientos a Francisco Sánchez en ocho días nuevamente con ustedes porque yo decido vivir y tú chao voy a a la gente a la gente un saludo bueno y tú de todos